No me imagino cómo será la emoción de nuestra graduación. No me recuerdo el instante exacto que nos encendió la chispa. Pero sí me acuerdo de cuánto nos ha gustado estudiar la medicina. De ser médico de ciencia y de conciencia. De ser el médico que espera nuestras familias, comunidades y nuestro país. A pesar de que sabíamos que no iba a ser un camino fácil. Asumimos el compromiso de poner todo el empeño hasta lograrlo. Por eso, la Asociación de Estudiantes Adelso en Cuba te invita para el momento transcendental de emoción y motivación. De mérito y de historia.